... Mayor que el de la vida de nuestros niños, nuestros infantes el accidente que sucedió ayer fue un accidente en donde lamentablemente perdieron la vida dos niños, dos menores sin embargo la responsabilidad debe de existir porque me parece que son actos de irresponsabilidad que ponen en peligro a los trabajadores ahora ¿qué autoridades tienen competencia para verificar que eso no ocurra en nuestros campos agrícolas de Tecomán un servidor identifica primero a la Secretaría del Trabajo del Estado de Colima me parece que queda claro que no ha hecho una supervisión adecuada de esos trabajos agrícolas en relación al transporte de personal segundo la Secretaría del Trabajo Federal que también veo a través de este lamentable accidente que no realiza que no viene realizando un trabajo adecuado de supervisión de esas condiciones de trabajo y de transporte de personal en donde inclusive transportan menores de edad como el tema que estamos analizando también veo una tercera autoridad que tiene vinculación en este tipo de asuntos veo a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Colima que de alguna manera tendría que estar atenta de qué ocurre en nuestros campos agrícolas el municipio de Tecomán no tenemos duda que es rico en trabajo agrícola en producción rural no tenemos duda que es el municipio que más produce en términos agrícolas y de agroindustria de tal manera que debemos de tener mucho cuidado mucha atención a este centro de producción el día de ayer tuvimos ya un lamentable accidente donde perdieron la vida dos infantes dos menores de edad y tiene que ver entonces en que las autoridades no están haciendo su verificación y control supervisión de las condiciones laborales de nuestra gente que trabaja en los campos colimenses de producción agrícola es mi opinión respecto de este lamentable accidente se debe regular el transporte jornalero sobre todo que no vean en camiones de pico en camiones de redilas por el día que yo con diario por supuesto existe ya la regulación por eso expreso que hace falta supervisión que hace falta control que los inspectores de la Secretaría del Trabajo realicen su trabajo realicen sus funciones que verifiquen esas condiciones de trabajo esas condiciones laborales que ya están dando lamentables accidentes si Tecomán es una zona rica en producción agrícola ahí debemos de ver a los inspectores del trabajo verificando esa forma de transporte y después también verificar que no se transporten menores de edad ¿esto implica que hay menores jornaleros en los campos de colimenses? lo que mejor indica y queda acreditado que en esa camioneta en ese automotor se transportaba personal y que dentro de ese personal iban dos menores de edad que por su propia vulnerabilidad como menores de edad fueron precisamente quienes perdieron la vida es un hecho lamentable que también nos deja una lectura está sucediendo transporte de personal en donde van menores de edad y su menoría provoca una vulnerabilidad que simplemente no pudieron sobrevivir a ese accidente quedaron de alguna manera lamentablemente en el agua por un tiempo que al final les provocó perdieran la vida de tal manera que eso es lo que me queda claro como una lección que hace que seamos muy estrictos en señalar la responsabilidad de las autoridades que tienen competencia en esos temas los vuelvo a repetir secretaría del trabajo del estado de colima secretaría del trabajo federal secretaría de desarrollo rural del estado de colima de manera directa y objetiva tendrían que tener mayor presencia en nuestros campos de producción agrícola de tecomán retomando que no existe un valor mayormente tutelado que es la vida claro que las autoridades que tienen que ver con las vías de comunicación federales y locales tienen que cuidar que no haya transporte riesgoso en donde nuestra gente más vulnerable como el caso concreto son nuestros menores de edad y las personas que trabajan en el campo se les vulneren más sus derechos y se les exponga accidentes lamentables como el que ayer se dio en tecomán colima de tal manera que un llamado a las autoridades de tránsito municipal a las autoridades federales de las carreteras me refiero a la policía federal de caminos para que tengan supervisión en ese tema que no debe de pasar nuestra gente sale a trabajar nuestra gente tiene necesidad de trabajar el campo de colima el campo de tecomán requiere de mucha mano de obra pero no podemos vulnerar la seguridad personal de los trabajadores en transportes riesgosos sobre todo por zonas en donde hay canales de agua hoy se actualizó un riesgo con un valor muy alto el deceso de dos menores de edad de tal manera que por eso el llamado es a las autoridades que tienen que ver con el transporte para que en sus competencias locales municipales estatales y federales hagan su trabajo protegiendo ese valor supremo que es la vida de todas las personas en este caso de los trabajadores del campo diputado ante este accidente nos queda claro que en el sector agrícola no se está respetando la contingencia sanitaria de reservar a algunas personas y darles seguridad en su vivienda como estos menores que iban acompañando a sus papás no era por el hecho de que no están dentro de respetando también la contingencia hay que se amerita tiene un rango de asertividad bastante real la observación pero hay que reconocer que nuestra gente que trabaja en el campo sale a trabajar por necesidad porque hay que sobrevivir de tal manera que también tienen no podemos culpar a nuestra gente que tienen una necesidad de trabajo lo que si debemos de señalar es que las autoridades pertinentes en este caso inclusive sector salud tienen algo que ver tienen algo que aportar de acuerdo a sus facultades y atribuciones pero si las autoridades caen en omisión es cuando se generan este tipo de accidentes lamentables de tal manera que no podemos responsabilizar a nuestra gente que tiene la necesidad de trabajar y que inclusive vienen como mano de obra de otros estados de la república pero con mayor razón deberían las autoridades pertinentes inclusive los DIF estatales y municipales participar de esas problemáticas nuestra gente ocupa trabajar de tal manera que vamos viendo las responsabilidades desde el ámbito de las autoridades que tienen que trabajar para que ello no ocurra es decir proteger los centros de trabajo y proteger la vida de nuestra gente más vulnerable como es el caso concreto de nuestra gente que trabaja en los campos agrícolas de Tecomán que el día de ayer nos costó el deceso de dos menores de edad un hecho lamentable que nos hace reflexionar que hay competencias que no se están trabajando por parte de algunas autoridades que ya señalé y lanzaron un llamado a visitar a acudiran deальная y de las autoridades de la toma acudir en la toma de las autoridades